¿Quién es Bazán Frías? Si uno quiere saber quién es Bazán Frías, están los diarios, pero Bazán no está ahí. Lo único que puede uno predecir es que fue uno de los delincuentes más buscados de Tucumán. Y él robaba para ayudar a la gente que tenía mucho para darle lo que tenía en mente. Él es el Robin Hood. Y recabe la historia de Bazán Frías como recabe un poco la historia de cada uno de nosotros. Como que queremos tener la libertad de decir cómo es la vida del frío acá. Cómo nos hacen para castigarnos por las cosas malas que hacemos. También de punto de vista cómo ayudarnos también, no tan solo en castigarnos. En mi caso yo no necesitaba robar. Pero tanto ver gente a la par mía que andaba en su auto, en todo, te lleva eso también, ¿entendés? O sea que el problema viene de más arriba. Y bueno, morimos ahí porque no podemos hacer nada contra eso. ¡No! 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 ¡No!